La población mundial está envejeciendo rápidamente. Entre 2015 y 2050, la proporción de la población mundial mayor de 60 años se multiplicará casi por 2, pasando del 12 al 22%. La necesidad de asistencia a largo plazo está aumentando. Se pronostica que de aquí al año 2050, la cantidad de ancianos que no pueden valerse por sí mismos se multiplicará por 4 en los países en desarrollo. Debido a su condición, se enfrentan diariamente a dificultades que impactan negativamente en su calidad de vida y no cuentan con el apoyo que permita satisfacer sus necesidades básicas. Los servicios de emergencia médicos solo se movilizan por casos agudos, quedando desatendidas dificultades que pueden ir, desde angustias hasta casos de caídas. Llevar un registro de la dosis y frecuencias de ingestión de medicamentos y ayudar en trámite de salud representan otra de las problemáticas importantes. Frente a esta situación, proponemos nuestro sistema integral OnCare. OnCare es un servicio de monitoreo inteligente para personas mayores que está conectado a una plataforma virtual. El mismo cubre las necesidades de salud del usuario mediante una red de personas especializadas. El sistema consiste en los siguientes componentes. Un reloj inteligente utilizado por el usuario que sensa los parámetros de salud, presión, temperatura, pulso, actividad electrodérmica. Cuenta con un acelerómetro, un sistema GPS, dos pulsadores, micrófono y sistema de audio. Además, el dispositivo tiene conectividad 4G. Un expendedor de medicamentos conectado con el reloj inalámbricamente. Una plataforma informática conectada con el reloj. Y el expendedor que monitorea las señales, las almacena en una base de datos y contacta a los servicios de emergencia, familiares o acompañantes terapéuticos, según sea el caso. El sistema está preparado para cubrir eventos cotidianos tales como la caída del usuario detectada por el acelerómetro del reloj, parámetros de salud anormales, alertas graves o menores activadas por el propio usuario, según sea el caso, con dos pulsadores distintos. Aviso y control de ingesta de medicamentos mediante la alarma del reloj, la cual está enlazada al expendedor que ofrecerá al usuario la cantidad correcta. La plataforma contará con toda información sobre frecuencia y dosis. En caso de que el expendedor no sea cerrado en un determinado tiempo, el reloj emitirá una señal a la plataforma. Según sea el evento, la plataforma contará el servicio de emergencias a un enfermero o acompañante terapéutico y o al círculo afectivo. En caso de necesitar a un enfermero o un acompañante terapéutico, el sistema les reportará la ubicación del usuario. Mediante una aplicación, ellos podrán aceptar la solicitud y comunicarse con él. Terminado el evento, el empleado reportará la cantidad de horas trabajadas, las cuales serán pagadas mediante la aplicación luego de ser aceptadas por el responsable del usuario. OnCare ofrece monitoreo continuo, respuestas adecuadas para cada evento, generación de empleo y capacitación, puntuación y configuración de preferencias de empleados y confiabilidad en el servicio prestado. OnCare siempre está.